Está feo para la foto, está feo para la foto porque ya, ustedes se recuerdan que cuando hicimos el primer resumen del impeachment que se le lleva, o el juicio político, que en ese momento querían proponer en el Senado, ya fue aprobado. Y ahora, por ejemplo, en estos cuadros, vamos a ponerlo en pantalla, señor director, para recordarle cómo fue el análisis que hicimos. Por ejemplo, si me pones aquí atrás, señor director, es más fácil para yo analizarlo. A ver, ese es, ok. Vamos al siguiente, no, porque ya, vamos al siguiente cuadro, porque ya ese pasó, ok. Aquí está el segundo cuadro, que es donde, donde está, donde estaba Donald Trump. O sea, se inicia el juicio en el Senado y los senadores pasan a ser jurados. O sea, que ellos van a deliberar si Donald Trump es culpable o no. Recuerden que teníamos que si la mayoría votaba en contra Donald Trump, se le formulaban los cargos, ¿eh? Por muchas cosas que ya el partido demócrata ha acusado de la administración Trump y ahora sería, o ya es parte de la historia, que en 45 administraciones, Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos, es el tercero que se lleva a un juicio político. Independientemente, es muy difícil que Donald Trump sea destituido como presidente, pero independientemente, ya eso es como una manchita en el historial y en la historia de los... Primero, en el historial personal de Donald Trump y en la historia contemporánea de los Estados Unidos, ser un presidente que se ha acusado de corrupción, se ha acusado de mentir, se ha acusado de ocultar informaciones, entre otras cosas que está haciendo Donald Trump, va a comenzar a ser juzgado el próximo martes. Esto, de verdad, que cambia la historia política de los Estados Unidos, porque Donald Trump va a tener que... va a ser sentado en el banquillo de los acusados, va a ser interrogado y allí van a tener que decir las cosas como son. Muchas personas cercanas a él, asesores, abogados y de la misma administración de su gabinete han tenido que decir las cosas como son. Esa es la diferencia en un partido, en un país verdaderamente libre, en un país democrático, donde aún usted siendo el presidente de la república, si usted lo hizo mal, está mal, aún usted siendo presidente de los Estados Unidos, si usted hizo una acción indebida, si usted mintió a los congresistas, a los senadores, usted va a ser juzgado. A diferencia de aquí que todo se queda en el aire. Y para que ustedes vean que esto es un asunto de relajo, en 45 administraciones, ser usted el tercer presidente, o sea, es mucho decir. Pero bueno, vamos a ver cómo las cosas terminan, cómo comienzan el martes este juicio.